94 perros y 35 gatos se encuentran albergados en la casa refugio Scott, quien hoy lanza un SOS para poder mantener a estos animalitos que han sido rescatados. Bueno, actualmente en Hogar Scott tenemos 94 perritos y 35 gatitos. Bueno, nosotros aquí trabajamos con el apoyo de las personas, ¿verdad? Las personas que nos donan alimentos para los perritos, medicamentos, productos de limpieza, todo eso, ¿verdad? Es esta ayuda que nos da algunas personas, ¿verdad? Que les gustan los animalitos y los quieren. Nosotros albergamos animalitos que son maltratados en las calles, son abandonados, que les dan maltrato, ¿verdad? Nosotros los recibimos. No siempre podemos recibir porque actualmente ahorita estamos llenos de perritos y también de gatitos. Por eso pedimos ayuda, ¿verdad? A la población que nos apoyen en cuanto a apoyo, ¿verdad? Porque se necesita mucho aquí en el refugio. Ya nosotros tenemos seis años de estar elaborando con los animalitos. Los animalitos a nosotros nos avisan, ¿verdad? Que hay algún animalito atropellado o que hay que irlos a rescatar a algún sitio, ¿verdad? La mayoría de las personas lo traen aquí al refugio. Me llaman y me dicen porque si lo podemos recibir, si lo podemos recibir inmediatamente, pues se le da entrada al perrito y ellos lo traen porque nosotros no tenemos vehículo para ir a traer al animalito. Entonces, la persona que quiere apoyar al perrito nos apoya de esa manera, trayéndolo aquí al refugio. Las jornadas de castraciones acaban de pasar ahorita dos este mes pasado. Que se le hacen castraciones de perritos y de gatitos a bajos costos para ayudar a la población a que los animalitos no se estén en reproducción. Vilma Real, encargada del hogar, asegura que al día los caninos y felinos consumen alrededor de 75 libras de alimentos, por lo que confían en los pobladores a que puedan continuar aportando para el sustento de los animalitos, quien también están disponibles para ser adoptados. Y siempre y cuando cumplan con los requisitos que tenemos nosotros para la adopción de un perrito o un gatito. En nuestra página de Facebook, ¿verdad? Ahí tenemos, nos pueden buscar como Casa Hogar Scott. Ahí salen nuestras cuentas, ¿verdad? Si nos quieren apoyar para ayuda de los animalitos. Nuestro número es 8760-2435. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.